Vamos a conocer hoy la raza más importante en producción lochera que existe en el mundo. Esta es la raza Holstein, es una raza capaz de producir mayor cantidad de leche que ninguna otra vaca en el mundo. Si es cierto que tiene un gran tamaño y que necesita buena comida, mucha comida para alimentarse, pero es una gran alternativa productiva. Muchos se preguntarán por qué no se trabaja este Holstein en zonas de trópico, por qué no se utilizan si son las vacas más productivas, por qué no se utilizan. Pues bien, hoy vamos a conocer la utilización, el papel del Holstein en la ganadería, la importancia que tiene en todo el mundo y por qué el Holstein es la raza más utilizada para producir leche. También conoceremos las partes que no son tan buenas de la raza y las partes donde tiene desventajas de esta raza para poder ser productivo. Una raza increíble, una raza que es muy productora de leche y una raza que existe en el mundo en gran cantidad. Si les ha gustado nuestro canal, no olviden suscribirse. Y si les gusta el video del día de hoy, no olviden regalarnos ese like. Sean todos bienvenidos. Si tienes un espacio pequeño, no has podido aumentar la capacidad de carga, estás perdiendo dinero porque no tienes la capacidad de animales para que sea realmente productiva esa finca, que es muy pequeña, pues bueno, la solución que puedes tener es sembrar pastos de corte. Los pastos de corte te permiten alcanzar un mayor número de cabezas en tu hato, sea pequeño, sea mediano, sea grande. Entonces, puedes tener más animales, mejor alimentados y por supuesto animales más productivos. Nosotros tenemos a tu disposición diferentes tipos de semillas de pasto de corte para diferentes tipos pisos térmicos para que tú puedas establecer en tu finca un banco de semillas, replicarlo y tengas un gran cultivo de pastos de corte para alimentar a todos los animales que requieras. Empecemos por recordar que la raza Holsen o Frizon como la denominan en Europa, es una raza netamente especializada en producir leche. Quienes estén pensando en producir leche, esta es una gran alternativa, pero ojo, los machos de estos animales, si los manejamos en puro, no son adecuados para vender para carne, por tanto tenemos un problema. O tenemos que venderlos para genética de otros atos que necesitan toros, lecheros, buenos, sementales de buena calidad, si manejamos una biotecnología, si manejamos una genética buena, si manejamos la inseminación artificial, una transferencia de embriones, etcétera, etcétera. Para todo lo que tenga que ver con un mejoramiento genético, nosotros podemos vender esos terneros como futuros sementales para otros atos que deseen trabajar con unos sementales lecheros de la mejor calidad. Si no, nos tocará recurrir a utilizar cruzamientos para machos o hembras que se produzcan. Esa vaca Holstein poder venderlas para que esos animales cruzados puedan servir para otros pisos térmicos, para otras fincas que puedan trabajar con algunos cruces distintos. La raza Holstein se utiliza mucho no solo para cruzar entre cebuinos y taurinos, sino también entre mismos taurinos, sobre todo en razas especializadas lecheras. Uno de los cruces más conocidos y que más se utiliza es el cruce del Holstein por Jersey. Animales que van a reducir un poco de tamaño, pero que van a producir una cantidad de leche buena, pero una calidad mucho mejor a la que tiene la raza Holstein de origen. Por tanto, el cruzamiento en razas lecheras también es importante el Holstein. Cada uno determinará hacia dónde va a dirigir su ganadería. Ganadería, cada uno determinará si ese cruzamiento es el que necesita, pero la raza Holstein es una base genética importante para producir leche. Son los animales que tienen mayores estudios en los países desarrollados en lecherías, como Estados Unidos y Canadá, donde permanentemente se seleccionan toros para lograr unas mejoras increíbles en la raza, para buscar mejores producciones y cada vez logran animales que producen mucha más cantidad de leche. Incluso hay animales que llegan a producir unas cantidades exorbitantes que pueden llegar a los 100 litros e incluso superarlas. No es adecuado tener animales tan productivos, porque generalmente son animales difíciles de preñar, pero podemos contar con medias entre los 30 y 50 litros sin ningún problema y podemos manejar estas vacas, preñarlas de una forma eficiente y tener una cantidad de leche. Como ven, si tuviéramos una vaca Holstein, no necesitaríamos tener tantas vacas para producir una cantidad buena de leche, pero recuerden que estos animales comen mucho alimento, necesitan mucho espacio y necesitan una nutrición adecuada para que no respondan con esas grandes producciones. ¿Qué problemas tiene o qué desventajas tiene la raza Holstein? La raza Holstein debe manejarse en pisos térmicos que estén arriba de los 2000 metros, porque son razas que realmente no termorregulan bien, no son razas que resistan las incidencias de unas fuertes temperaturas de calor y sol. Necesitan tener un confort, son animales más adecuados para tierras más templadas o más frías. Se manejan muy bien en ese tipo de terreno, son animales muy pesados que necesitan tener unas tierras que sean más bien planas. Las zonas de ladera, las zonas que sean de montaña, no son adecuadas para esta raza. Al ser muy pesadas, no tienen unas fuertes aplomos, unas fuertes patas para sostenerse en este tipo de topografías. Por tanto, son animales que pueden tener accidentes, que se pueden caer, que se pueden rodar y que se pueden incluso matar. Por tanto, hay que darle las condiciones a esta raza, que son bastante extremas, para que puedan lograr tener esos animales en producción. Ahora, si podemos darle esas condiciones, son animales realmente productivos y son animales que realmente van a aportar mucha leche a la ganadería y que van a funcionar de una forma correcta. Hay que tener muy en cuenta todas estas recomendaciones para que logremos tener animales en las condiciones que se merecen y que sean realmente productivos. Ahora bien, hablábamos que para zonas tropicales son muy difíciles de sostener porque realmente no son tolerantes al calor, al estrés calórico y sobre todo no son tolerantes a los parásitos. Son animales realmente delicados para este tipo de zona. Por tanto, llevarse un animal puro para una zona donde sea un trópico bajo no es una acción muy recomendable. Existen otros taurinos que podrían funcionar mejor en trópico bajo con una cierta adaptación. Por lo tanto, hay que buscar el piso térmico más adecuado para que sea lo más productiva posible. La raza Holzen, como decíamos, es una raza que realmente es excelente en la producción de leche. Aunque en países de Europa se ha consumido la carne y se ceban los machos que éstas producen, en los países de Centro y Suramérica no tenemos la costumbre de comer carne de taurinos por el poco aprovechamiento, entre comillas, que tiene un toro de esta raza. Por tanto, muchas veces lo que pasa con estos toros cuando no son realmente buenos que son descartes que pagan un muy bajo costo y son animales que realmente les cuesta mucho trabajo para ganar kilos y para llegar a un peso de sacrificio. Por tanto, no son los más recomendados. Así que si lo que usted busca no solamente es leche, sino busca además tener una cría que produzca carne, el cruzamiento será lo más indicado con razas que puedan combinarse y que puedan producir un animal que tenga adaptación a la zona donde los quiere llevar y que además pueda producir la carne que necesitamos. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No has sabido cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude, quien te acompaña porque estás teniendo problemas? ¿No has podido llevarlo a cabo? ¿No es rentable tu negocio aún? Contacta con nosotros porque nosotros en la distancia podemos ayudarte a que tu proyecto ganadero sea realmente un negocio próspero y rentable. Contáctanos. Es una raza fácil de manejar, es una raza tranquila, serena, no es nerviosa, que es muy mansa, que se puede manejar bien, pero es una raza que le cuesta mucho trabajo los desplazamientos. Por tanto, sobre todo cuando hay invierno, hay que darle el confort suficiente. Si la vamos a desplazar periódicamente del potrero al sitio de ordeño, hay que darles un confort para que tengan unos caminos adecuados y ella pueda desplazarse sin que pueda tener cojeras permanentes. La podología es una herramienta muy valiosa para trabajar estos animales y para ayudarlos con las patas, para lograr así que los animales no tengan problemas podales, que generalmente son una de las grandes pérdidas que podemos encontrar con estos animales. Otra de las desventajas que podemos encontrar es que al ser animales que dan mucha producción de leche, si no son bien escurridas, si no son bien ordeñadas, podemos tener muchos problemas de mastitis. Generalmente con el Holsen encontramos siempre problemas de mastitis, porque a veces la cantidad de leche que ellas producen, si no es bien escurrida, generalmente nos deriva en un problema de estos. Por tanto, hay que hacer un buen manejo en el ordeño y tratar de darles el mejor confort en los desplazamientos para que tengan animales que realmente sean productivos. Un animal cojo, un animal con mastitis, es una pérdida grande para un gato. Por tanto, hay que evitarlo. A pesar de que tengamos este tipo de animales, tenemos que darle las condiciones para que tengan el confort, para que estén adecuadas y para que funcionen de una manera correcta. El establo es una gran alternativa para manejar estos animales. Se acomodan bien, les gusta, se adaptan, funcionan bien, la alimentación la consumen de una forma adecuada y logran ser realmente animales eficientes en el establo. Pero al ser animales grandes, requiere de unas instalaciones muy bien hechas, con una buena capacidad para lograr estar en un confort adecuado y ser realmente productivas. Esta es otra alternativa más que conocemos de razas que realmente pueden producir leche y que pueden ser eficientes para darnos a nosotros una rentabilidad en nuestras ganaderías, pero como hemos dicho, requieren un cierto manejo especializado para lograr alcanzar esas producciones. Si esta es la tuya, pues adelante, trabájala con todas las ganas y realmente vas a obtener unas grandes cantidades de leche. Si no es así, el cruzamiento puede ser una gran alternativa para tener Holstein con la raza de adaptación o la raza que necesitas para cruzar para lograr ese objetivo productivo de tu finca. Si te ha gustado nuestro canal, no olvides suscribirte. Si te gusta nuestro video, no olvides regalarnos ese like. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias.